Perfecto, buenos días otra vez o buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren nuevamente. Como ven, ya estoy súper acompañadísima aquí, no solamente del beautiful David Hoffmeister, pero también de Kirsten. Estamos muy felices de estar aquí con ustedes. Ya hemos recibido comentarios con respecto al sonido, hemos hecho algunos cambios, así que por favor déjenos saber si esto mejoró, su experiencia. Yo voy a estar aquí muy pendiente de sus comentarios también. Así que, bueno, bienvenidos a la primera emisión de Facebook Live en Español. So we're going to be doing more, lots more of these live broadcasts in Español. Vamos a estar haciendo muchas más transmisiones en Español. And we have been traveling to many wonderful countries, sharing the deep teachings of A Course in Miracles. David and Kirsten han estado viajando a través de muchos países enseñando las lecciones del Cursos en Miracos. Of course, in Europe, Spain. In España. And then Mexico. In México. Different parts of Mexico. We've been to Sayulita. We've been to Cancun. And I've been to Sayulita. Cancun. Monterrey. Guadalajara. Translation. No translation necessary. Different parts. And then, you know, we feel we can reach a lot of the people that we've been in contact with through these direct broadcasts. Y, bueno, han viajado por muchas partes de Latinoamérica y sienten que a través de estas transmisiones pueden alcanzar a muchísimos más de ustedes. We have a center down in Mexico. Tenemos un centro en México. La Casa de Malagros. And that's in Chapala, Mexico. And... Te amo mucho. That's everything else. Te amo mucho, Myanmar. So, from the center, we can do broadcasts and we do videos and week-long retreats. Desde este centro en Chapala hacen videos, presentaciones, y también tienen retiros allá en México. And we have devotional stays where you can come for periods of time. Tienen estadías en las que la persona puede ir allá a estarse un cierto tiempo en tiempo de devoción al propósito. And so, you're most welcome to inquire about coming to the center. Así que son más que bienvenidos, mandándonos por correo, su interés en participar o atender algunos de estos eventos en México. And I have two short websites. Two? Two. Y tenemos dos pequeñas páginas web. U-C-D-M-Punto-Info. I-M-F-O. Okay. Un curso de milagros es en U-C-D-M-Punto-Info. Okay. And A-C-I-M-Punto-Mobi. M-O-B-I. M-O-B-I. Okay. Y la sigla en inglés que es A-C-M-I-Punto-M-O-B-I por movie. And the first website is entirely in español, Spanish, and the second is in English. Okay. La primera página web que les mencioné está completamente en español y la segunda está en inglés. We also have a clínica that's there and a café of miracles. También tenemos una clínica y un café de milagros. So, if you check those websites out, I'm sure there's ways to be in contact. Así que si, van a esas páginas web van a poder ver cómo establecer contacto con todos nosotros. And then, if we continue on beyond Mexico to the south, Guadalajara, Panama, our friend Jamie was just here. Guadalajara. No solamente en México, sino también si vamos hacia abajo, Guadalajara, y en Panamá, una de nuestras amigas, Jamie, viene de allá. Colombia, of course. And then lots in Colombia, Bogotá, Cali, Merida. But that's Venezuela. Oh, Medellín. Medellín, Medellín. Me encanta como lo pronuncia, Medellín. Suenas paisita. What was the one where you had to scare with the big thing? Carta, Cala. On the coast. También te intento recordar el otro lugar donde han estado. Cala. Cartagena. Ah, Cartagena. Cartagena. Yes, yes, yes. And then, if we go down, there's been much in Argentina. Y también han hecho mucho en Argentina. Yes, just today, a woman wrote from Argentina asking about another visit. And we've done much travels and teachings down in Argentina. Precisamente hoy, alguien les escribió pidiéndoles que vayan a visitar Argentina. Y han hecho realmente muchos viajes antes también allá. Yeah. So, we want to invite you to come and enjoy these live broadcasts. Así que queremos invitarlos a que nos unan con nosotros a través de estas transmisiones en vivo. And if you enjoy the teachings that we have in Spanish and also the visits that we have, we do come upon request to visit and share gatherings and retreats. Y sí, también si pueden participar con nosotros y hacemos muchos retiros. Yeah, if you enjoy the videos on YouTube, we have either Spanish subtitles or they'll have Espanol translations. ¿Con subtítulos en español o traducidos directamente? And there's lots of books that we have that are in and including a new one coming, which is on quantum forgiveness in Spanish. Tenemos también muchos libros en español y va a salir muy pronto otro libro que se llama Quantum Forgiveness. Se llamará en español Perdón Cuántico. Yeah, that's good. Perdón Cuántico. I like it. I'm going to have to remember that one. Perdón Cuántico. That's a great TV show, Cuántico, too. It's on, I see that all go to Los Angeles, Cuántico. It's very fun. David, que hay un programa de televisión también que se llama así. And so, and even today we had a request that said, how can I access Movie Watcher's Guide to Enlightenment in Spanish? Ah, e incluso hubo una petición el día de hoy de cómo pueden acceder a una página que tenemos que se llama La Guía para los que miran películas. Pero está solamente en inglés, entonces está solicitando que se haga en español. And Eric wrote back, I don't think we have that translated to Spanish. Y Eric, yeah, he wrote back. Les escribió de vuelta diciendo que todavía no tenemos eso, no hay yet. So we have many projects underway, so if any of you are bilingual and you would like to help translate the many resources we have. Tenemos muchísimos proyectos en los cuales necesitamos ayuda para traducir al español, así que si alguno de ustedes quieren ofrecer su colaboración, es más que bienvenida. Write to Laverne. Ah, sí, tiene que escribir. Tiene que escribir a Laverne. Laverne at livingmiracles.org. Ok, tal vez yo más tarde les escribo la dirección de Laverne, I'm going to spell it later in the comments. Para que ustedes puedan comunicarle a Laverne en su interés. Yeah. So it's our joy to share the joy of Christ and rejoice in forgiveness. Es nuestra dicha el tener la oportunidad de compartir la dicha de Cristo con todos ustedes. Nuestros encuentros con todas las personas que hablan español siempre han sido maravillosos, muy felices, llenos de dicha. Uh, we love having our center in Mexico with all the, many happy, happy Mexicans surrounding us every day. Nos encanta tener la casa en México y estar siempre rodeados de mexicanos, todos muy felices. And there's people there from Canada and America, other places too. Y también hay gente de otros países, como Canadá, por ejemplo. But the people there are very, very simple. La gente es muy sencilla. Uh, they have a lack of interest in time. No tienen ningún interés en el tiempo. And they are beautiful reflections of our heart. Y son una reflexión muy hermosa de nuestro corazón. Yeah. And I think we could say we felt that warm reception everywhere we've gone in the Spanish-speaking world. Y Kirsten y David siempre han sentido esa bienvenida calurosa de la gente que habla español. Yeah. And maybe Kirsten can talk a little bit about our mystery school because I know we are planning to, uh, to translate that. There are things underway to reach out to people and maybe do a mystery school down in Mexico. Okay. David está pidiendo a Kirsten que tal vez hable al respecto de lo que llaman a mystery school, que sería en español tal vez la escuela de misterios. Eh, porque Kirsten de pronto se puede hacer algo con ello en español. Mm-hmm. The mystery school is a four-week immersion of living together. Oh, that's good. The misterio. I'm going to call it like that misterios. Es de una semana completa en la cual la gente está viviendo. Eh, the people live together in one place. Todos viven juntos en un solo lugar. Mm-hmm. So it's an opportunity to, uh, reside in, um, a place of devotion to God. Así que es la oportunidad de vivir en un lugar donde estás completamente devoto a Dios. And to drop into the stillness and the quiet together. Y de, eh, bajar y estar calmado en la paz, eh, completa. Mm-hmm. Mm-hmm. And explore, uh, what comes up, what is on the heart, a need of healing. Y explorar así qué es lo que hay dentro de su corazón y qué necesita sanar. And using a course of miracles is our main teaching. Y usando el curso de milagros como nuestra, eh, enseñanza principal. Las metafísicas y las prácticas de cómo perdonar son muy, muy claras. And so we will put those principles into action using all different kinds of daily life activities to practice being in presence and practicing forgiveness. Y también usan otras enseñanzas que tienen la misma base como el curso de milagros. O sea, son conjuntas las enseñanzas. Mm-hmm. But it's all about, um, really deepening in relationship with God. Pero realmente lo que se trata es el de profundizar la relación con Dios. And having a direct experience. Y tener una relación directa. Mm-hmm. So a very beautiful, very deep, um, opportunity. When we come together with this devotion, healing happens. Es una oportunidad muy linda porque cuando venimos todos juntos, así en un solo lugar, eh, se facilita la sanación. Y esta siempre pasa. Mm-hmm. So we don't have a date yet for that retreat, uh, the Mystery School in Mexico. No tenemos aún la fecha en cuando vamos a hacer the Mystery School in, in Mexico. Uh, but if you're involved with us through Facebook, um, then you will hear about it. Pero si ustedes están suscritos a nosotros con México, van a escuchar al respecto. And, um, if you are fluent in English, our first Mystery School is here in Utah on the 1st of May. Y si son fluentes en inglés, nuestro primer, the first, eh, Mystery School va a ser aquí en Utah en mayo. At the monastery. At the monastery. Ah, en el monasterio. Lo llaman el monasterio. El monasterio no está aquí donde estamos justo en este instante, sino está, eh, en la naturaleza. Naturaleza es un lugar preciosísimo. I'm just telling them how the ministry, the monastery, the monastery. Yeah, I think, um, many of you are familiar with A Course in Miracles. Muchos de ustedes están familiarizados con El Curso de Milagros. And A Course in Miracles is a self-study book that comes from Jesus. Este es un libro que es para autoestudio, uno lo puede hacer solo, y viene de Jesús. So, you can, you know, study the text, then practice the lessons, the daily lessons. Uno puede estudiar el texto y estudiar las lecciones diarias. And you can use this practice in your daily life, whatever your daily life seems to look like. Y ustedes pueden utilizar estas prácticas en su vida cotidiana, sea como sea que esta se vea. Y para nosotros, lo que nosotros estamos compartiendo con ustedes, es que Jesús nos está llamando fuera de este mundo. Esto quiere decir que nos llama fuera de los pensamientos y creencias del ego. Porque muchos de ustedes le escriben a David diciendo que tienen muchas dificultades aplicando esto por sus empleos y los gobiernos y el ambiente que les rodea. And you notice that you have anger, irritation, reactions against politicians. Y ustedes notan que tienen reacciones de furia en contra de los políticos, por ejemplo. O con sus padres y sus hijos. 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 O con sus jefes. O con sus jefes. Maybe your next door neighbor. O tal vez su vecino. Your spouse in bed. You have conflict. Su esposo en la cama o esposa en la cama. Tienen conflicto. Seemingly inside your body. El cual aparece estar dentro de su cuerpo. There can be a war going on inside the body sometimes. Sí, a veces hay una guerra que parece estar sucediendo dentro del cuerpo. O en la mente hay una batalla psíquica dentro. Pero todos estos son nada más el resultado de sus creencias y pensamientos. Una vez yo le dije a Jesús, David le dijo a Jesús, no me gusta la sociedad. Lo mismo que Jennifer Aniston dijo hace un par de días. Y Jesús le contestó a David, la sociedad está en tu mente. O el irritarte en contra de profesores en la universidad. He said, the professors are in your mind and so is the university. Los profesores están en tu mente, dijo Jesús, y también está la universidad. Maybe you have issues with pollution of Mother Earth or weapons of being mass destruction. Tal vez tengan ustedes problemas con el medio ambiente en la tierra en estos días o armas de destrucción. Pero Jesús dice, la polución está en su mente. Y las armas para destruir están también en su mente. Porque el ego es solamente una creencia en la mente. Y that's where the Holy Spirit has already healed the mind. I'm sorry, that's why? The mind is where the Holy Spirit has healed the mind. Y la mente es donde el Espíritu Santo sana. I was reading an article the other day by my friend Alexander Marchland. Hoy estuve leyendo un artículo de su amigo Alexander Marchland. I think he wrote some books, The World is a Dream or something along those lines. Este señor escribió unos libros de como El Mundo es un Sueño o algo así. David no recuerda bien. Y él estaba hablando de los niveles de confusión. La creencia de que en el mundo algo debe cambiar o de que la corrección se encuentra en el mundo. Y él estaba diciendo que no tiene problema ver a los políticos o líderes hablando porque no parece que la corrección se encuentra en su mente. Dice que los políticos o gente hablando no parecen darse cuenta de que el mundo está en su mente. Y lo que le molesta a este autor es la gente que estudia, la gente que estudia el curso en milagros, que quieren cambiar las cosas dentro del mundo. Y esto es precisamente lo que se refiere con los niveles de confusión. Intentando hacer el mundo más espiritual, la materia más espiritual. Al cambiar algo en el mundo. Y esto puede tratar de aplicar a una comunidad espiritual cualquiera. Tratando de reparar la comunidad o hacer la comunidad más espiritual. Y realmente el único problema que existe es este nivel de confusión. Asignándole causa a las imágenes que ven. Y olvidando completamente que quien es causa en este instante es la mente. Entonces, creo que incluso este nuevo libro, Quantum Forgiveness, ayuda a corregir esto. Porque incluso la física cuántica ya está probando que no existe un mundo afuera de la conciencia. I know you like quantum physics, so you can help promote the book. It'll be out in Spanish soon. Entonces ustedes dicen que se da cuenta que me gusta y que seguramente va a poder ayudar a promocionar este nuevo libro. Come to our La Casa de Milagros page and we'll tell you all about it when it's announced. Vengan a nuestra página de La Casa de Milagros y ahí les contaremos todo. Yeah. So, this is our life, living a happy life of seeing that everything is a thought in the mind. Esta es nuestra vida feliz, dándonos cuenta de que todo está realmente en nuestra mente. And it's very easy and peaceful because you don't try to get involved in changing the world and the people. Y así es todo más fácil, más feliz y más pacífico porque no queremos hacer los cambios donde no los debemos hacer en el mundo. But it does take practice. Pero toma mucha práctica. Mucha práctica. Mucho, mucho, mucho. 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 And it is a 1% principle and 99% practice. Y es 1%. Es 1% principio y 99% de práctica. But the 1% is important. That's why we have a big book to teach us the 1%. El 1% es súper importante y por eso es que tenemos un gran libro para que nos enseñe ese 1%. But it still won't help you unless you practice every day, every moment of the day, even with nighttime dreams. Pero ahora sí no nos ayudará, este libro tan bello, al no ser que lo pongamos en práctica todos, todos los días. Incluso, even with dreams. Nighttime dreams, yeah. Incluso en los sueños, mientras que dormimos. Because Freud had one thing right. He said that nighttime dreams were wish fulfillment. Una cosa en la cual David piensa que Freud tenía razón es que él decía que los sueños son... The dreams are... Are... Wish fulfillment. Wish fulfillment. Wish fulfillment. Okay. El deseo... ¿Cómo diría yo esto? Wish fulfillment. The... Freud in Spanish. Yeah. Wish fulfillment. Tal vez incluso la gente me pueda ayudar. Sí, pero de una manera de cumplir como los deseos, I think. Yeah. A way to... To fulfill your wish. Yes. To fulfill your wishes. Yes. Yes. That's it. Yeah. Okay, sí. Yeah. And basically, Jesus says, even the daily life is the same thing. It's wish fulfillment dreams. Y Jesús también dice lo mismo, que incluso la vida diaria es solamente eso, un cumplimiento de sueños. Pero muchas veces los estudiantes del curso de milagros practican durante la vida diaria. And have nightmares and night terrors at night. Y tienen unas pesadillas terribles durante la noche. Because the ego goes crazy with all that practicing of forgiving during the day. It unleashes during the nighttime dreams. Porque el ego se enloquece. Y con la práctica todo el día intentando sanar todo esto, entonces en la noche tiene todas estas pesadillas. So that's why it's important, before you go to sleep, is give your dreams over to the Holy Spirit. Is dar sus sueños al Espíritu Santo. Because the Holy Spirit can heal with those nighttime dreams, too. Porque el Espíritu Santo también puede ayudarnos a sanar a través de estos sueños. Yeah. And if you follow the curriculum, it will take you far beyond anything that you seem to know in this world. Y si ustedes siguen realmente el currículo que Jesús nos ha dado, los va a ayudar a llegar muy, muy, muy adelante. Digamos que algunos de ustedes han estado practicando el curso de milagros por muchos años ya. Pero se sienten un poquito estancados. Como si hubieran alcanzado una pared o un techo que no los deja avanzar. Ustedes todavía piensan que hay gente alrededor de ustedes que simplemente no lo entienden. After all these years of practice, they don't get it. Y hasta después de todos estos años, ellos no lo entienden. Then we can talk a little bit about what is possible. Así que podemos hablar un poquito de lo que es posible. Because a lot of our deep resources have been translated to Spanish. Muchos de nuestros recursos han sido traducidos al español. Our paperback edition of Movie Watcher's Guide to Enlightenment is in Spanish. No, tenemos una guía en español que está sobre The Movie Watcher's Guide, que es la guía para los que miran películas para despertar. Yeah. And I think two books, Awakening Through a Course in Miracles and Healing in Mind. Okay. Right in Spanish. Hay otros dos libros. Uno es Awakening Through a Course in Miracles, que es Despertando a Traves de Curse de Milagros. Y el otro libro es... Healing in Mind. Es Salando en la Mente. And Unwind Your Mind Back to God. Okay. Unwind. ¿Y desenredar tu mente? It's called Remembering God. Record... Ah. In Spanish. It's Remembering God. Recordando a Dios. Yes. Okay. Yes. Gracias. And it's a big book. It's actually three books in one. Es un gran libro. Son tres libros en uno. Now, many of you have been raised in families and had many experiences with the Bible. Muchos de ustedes han sido criados en su familia con la Biblia. And maybe you've been inspired by the Bible, or maybe you think, oh, loco. This book is loco. O tal vez muchos de ustedes han sido inspirados por la Biblia, o algunos de ustedes han pensado, este libro está totalmente loco. Yeah. But this big book, Unwind Your Mind, is in some sense a practical Bible. Pero este libro, Recordando a Dios, es una guía muy práctica. Como una Biblia, pero muy práctica. It's a big book. It's as big as the Bible. Es tan grande como una Biblia. Maybe not as many words. Tal vez no tantas palabras. But it's a how to forgive. Pero es un libro que te enseña cómo perdonar. With many examples of tracing it back from issues in the world to the mind. Con muchos ejemplos de cómo rastrear los problemas que hay en tu mente y que se reflejan en el mundo. Yeah. And so that's important to have the how put down in a way that you can actually experience it as you watch the how in action. Así que por eso es muy importante tener el cómo, el cómo suceden las cosas, poderlo ver en acción. Si ustedes piensan que quieren estar o participar en la Tabula Raza, no sé, en la Escuela de Misterio, especialmente cuando se trata de México. Especialmente cuando se trata de México. You can prepare your mind right now to go very deep and toward that deep mystical experience. Pueden empezar ya a poner su mente en un estado muy profundo para llegar a esa experiencia mística. Tenemos un programa en línea que se llama, el programa místico para la mente. Y parte de ese programa justo acaba de ser traducido a la España. Y se llama la entrada. Y si hemos publicado, si hemos puesto lo disponible o no, es solo... Sorry, es el portal. El portal. El portal. Va a estar listo precisamente para Navidad, así que ese es como el regalo de Jesús para ustedes. Es un programa muy profundo de entrenamiento mental. So Jesus says, come into the portal. Jesús les dice, vengan al portal. I am the door. Just come and knock. And the door will be opened. Y dense a ustedes mismos el mejor regalo de Navidad. Para abrirse a sí mismos en su corazón a Cristo que está allí. And this will prepare you for the 30-day residential program. Esto les va a preparar para el programa de 30 días residencial. And mystery schools have existed throughout history. Estas escuelas de misterio han existido a través de la historia por mucho tiempo. In ancient Egypt, ancient China, ancient India. En el antiguo Egipto, antigua China. In India. In India. And basically, now we have a mystery school based on the teachings of Jesus and the Course in Miracles. Y ahora tenemos nuestra escuela está basada en las enseñanzas de Jesús y el Curso en Miracles. And sometimes it does help to travel away from your seeming life situation of family and country. Algunas veces ayuda a viajar fuera de su situación cotidiana, de familia y país. And be around those who share the same purpose. Y estar alrededor de aquellos que comparten su mismo propósito. That are very like-minded or have the same vibrational frequency. Que tienen la misma manera de pensar o incluso en la misma vibración. To help you go much, much deeper. Para ayudarles a ir incluso mucho, mucho más abajo. And it's faster, go faster. Y mucho más rápido. So that your vibration goes higher and higher. Así que su vibración puede ser elevada, más y más. That's our only purpose that we share. Es el único propósito que todos aquí compartimos. Es spiritual awakening. El despertar espiritual. And so when you come, you have a chance to leave the past behind in your mind. Así que cuando ustedes vienen, tienen la oportunidad de dejar el pasado atrás. Instead of keep trying to fit into a past script or a past dream. En lugar de intentar siempre encajar como un guión o algo que tienen ahí siempre. So it's good that you have studied the course. And it's good that you have used study groups. Es bueno que ustedes estén estudiando el curso y que tengan grupos pequeños de estudio. Because they are very nurturing and very supportive. Porque son unos grupos que realmente les ayudan en su progreso y son gran apoyo. You can let go of your secrets, let go of hiding, and come into laughter and joy. Pueden dejar ir de sus secretos y simplemente entrar en mucha dicha. But if you want to go all the way to the I am presence. Pero si quieren ir todo el camino realmente a la presencia I am, que es el yo soy. You will even have to transcend the concept of a group. Entonces ahí incluso van a tener que transcender el concepto de un grupo. O incluso el individuo. It's a very mystical state of mind. Es un estado muy místico de la mente. That's your cue. Tiempo de que Kirsten hable. Yeah, one of the biggest traps that a Course in Miracles students fall into. Una de las más grandes trampas en la que los estudiantes de Cursos en Milagros caen. Is trying to bring the truth into illusions. Es intentar traer la verdad a las ilusiones. Trying to bring God in to solve the problem and make life better here. Intentando traer a Dios a este mundo para que haga la vida en este mundo mejor. Y lo que necesitamos hacer es traer las ilusiones a la verdad. Pero eso puede ser un poquito difícil cuando no sabes realmente qué es la ilusión y qué es la vida real. Y ahí es cuando tienes la oportunidad de separarte de tu vida real. Y unirte con lo que llaman el curso Mighty Companions, los compañeros poderosos, y así poder avanzar. Of just wanting God together. Pero ya es así, juntos desear a Dios o por Dios, tener un deseo por Dios juntos. It is much easier to see what is an illusion and what is it that I need to let go of. Cuando están así juntos es mucho más fácil ver qué es una ilusión y qué es lo que tenemos que dejar ir. How am I stuck? ¿Dónde estoy estancado? Getting hooked in these relationships or problems. ¿Dónde me quedo amarrado a estas relaciones o problemas? Constantly praying to have the problem solved at the level of the problem. Constantemente orando por la solución del problema al nivel del problema. So this is a very fast way to have it be very light. Así que esta es una manera muy rápida de hacer que todo esto suceda muy ligero. Porque así nuestro enfoque se convierte en solamente servir a Dios. So in the longer retreats and the mystery school, you can have an opportunity to serve God. Y en los retiros largos, en la escuela de misterio, tienen así ustedes la oportunidad de realmente servir a Dios. And having the direction of your mind going towards God so much. Y tener la dirección de su mente siempre yendo hacia Dios tanto. That it's like the tide turning. Que es como si la marea o todo está girando. It's like a shift of direction of thinking. Es un cambio en la manera de pensar, de la dirección del pensamiento. And in that shift, there is a letting go of what is not helping you serve God. Y en ese cambio, es donde hay una oportunidad de dejar ir aquello que no les ayuda a servir a Dios. And you happily want to let go of what is holding you back from serving God. Y ustedes, muy felizmente, dejan ir de todo aquello que no les ayuda a servir a Dios. And we do this in very simple ways. Y hacemos esto de una manera muy simple. And yet it is very profound. Y a la vez son muy profundas. Imagine if your only purpose for cooking food was to serve God. Imagínense si su único propósito al cocinar comida es servir a Dios. Not to try to make people happy. No intentar hacer las personas felices. Imagine if your only purpose for cleaning was to serve God. Imagínense si su único propósito al cuando hacen la limpieza fuera de servir a Dios. Not to try to make yourself feel good as a good housekeeper. No intentar hacerse sentir a ustedes mismos felices o bien porque son buenos limpiando. So it's about nurturing this purpose and relationship with God. Entonces se trata de alimentar este propósito y esta relación de servicio a Dios. Y allowing that to transfer throughout our whole day and our whole life. Y permitiendo siempre que este sentimiento esté con ustedes todo el tiempo y toda su vida. And now we can really speak to your hearts because of all the travels in Latin America and in Spain I have discerned some things. I'm sorry. We will speak to your hearts from the discernment that I have from traveling in Latin America. I travel from meeting the people, listening to their stories. Ah, okay. A través de sus viajes y escuchando las historias. David ha hecho muchos viajes y siempre en la mayoría de las reuniones muchas mujeres las que vienen. A few more men coming in Mexico and Spain. South America is about 95% of women. So why do the women come to the Course in Miracles gatherings? And you know who you are. And you're watching right now. Diana will give me the statistics on this broadcast. And we can find out how many of you are women. Or believe you are women. But I have just two words to answer that. But I have just two words to answer that. Macho, macho man. No translation. No, no. It's very famous. You can't be silent and non-communicative. No, you cannot be. You cannot be. And open your heart to God. Jesus was not a macho man. Jesus was not a macho man. And the angels work with the heart to open it up for a willing heart. Y los ángeles trabajan con el corazón para ayudarlo a abrir y que sea un corazón en disposición. So many of you, when I've traveled in Latin America, have said, how can I find a partner who is into the same vibrations and the same teachings? Así que muchos de ustedes le han preguntado a David, ¿cómo puedo encontrar un compañero que esté en la misma vibración y con el mismo deseo de aprender estas enseñanzas? Y no se trata realmente que los hombres no estén abiertos a la espiritualidad. But they use quantum physics and science. They come from a very different angle. Pero ellos realmente prefieren usar la física cuántica. Les gusta ese otro ángulo. They're very turned off by religion. Y realmente no les gusta la religión. Así que las vibraciones pueden estar ahí, pero ustedes tienen que realmente dejar que el Espíritu Santo sea quien les traiga toda su vida. Y cuando hablé con las mujeres en Colombia o en Argentina, ellos dicen que hay economía involucrada en esto. Cuando David ha hablado con las mujeres en Colombia o en Argentina, ellas siempre han dicho que la economía, de cierta manera, está envuelta en todo esto. Yes, my boyfriend, my husband, the house is in his name, the bank account's in his name, and if I try to follow A Course in Miracles, I worry that I'll be able to survive. Ellas dicen, bueno, en mi caso, mi novio o mi esposo tienen todo, la cuenta bancaria está en su nombre, la casa está en su nombre. Así que si yo fuera a dedicarme al curso de milagros, pues es difícil. Yeah, but this is why you have to learn to trust Jesus for divine providence. Y por esto es que todos tienen que aprender a confiar en Jesús y en la divina providencia. Because if you follow Jesus, He will provide all your needs without exception. Porque si ustedes siguen a Jesús, Jesús siempre va a proveer todas sus necesidades. Husband or no husband, Boyfriend or no boyfriend. El esposo, esposa, novia, novio, no novio, no novia, no esposo, no esposa. The fear is in the mind from holding on to these concepts of looking outside of yourself to provide for you. El miedo está dentro de sus mentes, que no les permite ver que pueden recibir medios fuera de ustedes. And many of you have read the very first principle of miracles, that there's no order of difficulty in miracles. Y muchos de ustedes han leído el primer principio en el curso de milagros, que dice que no hay orden de dificultad para ningún milagro. But when I say to you, how about your family? You go, ooh, that's a tough one. Pero cuando yo les pregunto a ustedes, bueno, ¿y qué es su familia? Ustedes dicen, mmm, eso está difícil. La familia, el concepto de la familia en Sudamérica es muy constricto, porque él tiene muy presente, muy claro estos roles de ser mamá, de ser papá. Ese es lo que pasa. Yeah. You may go to a course group, be fasting, praying, and then you hear, mamá is sick, and you run! Right away, throwing the book behind. Puede ser que ustedes estén estudiando el curso de milagros, muy, muy juiciosos, y están súper ahí enfocadísimos, y de repente escuchan que su mamá está enferma, e inmediatamente salen corriendo, y botan el libro, y salen corriendo. You're practicing your workbook lesson, I rest in God. Están practicando la lección que dice, yo descanso en Dios. Then the bambino starts crying, ah! You jump out, run to the bambino. Y luego el bebé empieza a llorar, y ustedes, ah! No! Y se van corriendo a través de su bebé. Now when we say God has to be first, we mean God really has to be first in your mind. Cuando decimos que Dios tiene que estar primero en su mente, realmente es lo que significa, Dios tiene que ser el primero en su mente. And don't feel bad about this or guilty. Y no se sientan mal al respecto o culpables. Because I have known lifelong Course in Miracles teachers that struggle with relations with their children and with their family. Porque Dave ya ha conocido algunos de los otros profesores de Course in Miracles que incluso hoy día tienen muchos problemas con sus familias y todo esto. They can transfer the training to their boyfriends, even to their finances, but the ego traps them with family self-concepts. Estas personas incluso pueden transmitir las enseñanzas a otros diferentes grupos de personas, pero cuando se trata de su familia todavía están muy constrictos. And so again, Jesus is a good role model. Así que por eso Jesús es un maravilloso modelo para nosotros. When he was teaching in public, he said, Who is my father, mother, sister, brother? He that does the will of our father in heaven is my father, mother, sister, brother. He that does the will of our father in heaven is father, mother, sister, brother. It's from the Bible, I don't know. Yeah, but that in the Bible. More freaking. I know, I know, it's so old. We'll say, Whoever does the will, Whoever does the will. Yes. Quien quiera que haga la voluntad. Estábamos hablando de la Biblia y yo me confundí porque David mencionó una palabra que yo no conocía. Y se trata de quien sea, de quien sea que haga la voluntad de Dios, whoever... His father, mother, sister, brother. Es el papá, mamá, hijo, hermana. Es según la voluntad de Dios. Yeah. And it's just saying there's no hierarchy of illusions. Y eso quiere decir que no hay dificultad... que no hay, perdón, jerarquía de... Evolutions. De evolutions. Of evolutions. Of evolutions. There's no hierarchy. De ilusiones, no hay jerarquía de ilusiones. And so, it basically is saying the miracle is not personal. The miracle is universal. Así que básicamente estaba diciendo que el milagro no es personal. El milagro es universal. It's like Katy Perry. Like Katy Perry? Como Katy Perry. Uncondicional. 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 I will love you. Unconditionally. Deben haber escuchado la canción de Katy Perry que te amaré incondicionalmente. Yeah. Yeah, that's it. It's an unconditional love. It doesn't put some biological family members higher than the rest of the people in the universe. Sí, no. No se trata de colocar a ningún ser de tu familia más elevado que ninguno otro de tus hermanos en el universo. And that's why we need my training. Y por eso es que necesitamos entrenamiento de la mente. Because all we've known is special love from the past. Porque todo lo que hemos conocido siempre en nuestro pasado ha sido este amor especial. Love the important people. Don't care about the rest. And the ego says then there's some to hate. People to hate too. Y el ego dice también que hay algunas personas a las cuales se debe odiar. But that doesn't have anything to do with reality. Pero eso, thank God, eso no tiene nada que ver con la realidad. Digo yo, gracias a Dios. We should like a sip of water. Thank you. And I should tell you that we have people sending a lot of hearts and smiley faces and lots of love. Patricia, hi, nice to come up in Canada. Vasilia Diaz, te amo unconditionally. Unconditionally. Te amo unconditionally. Si. Acá están llegando más. El milagro es universal. The miracle is universal. And Vasilia Diaz está diciendo I will love you unconditionally. Beautiful. Yeah. Spectacular. I think there was an early question from Patricia about enrollment. That's what it looks like. Si. I can't, I'm having trouble seeing the comments for some reason in the layout of my iPad. Okay, that's good to hear. Yeah, I think And I think it was probably in reference to the mystery school. To the English mystery school. Yeah. Well, aparentemente hay gente que está haciendo preguntas de cómo suscribirse a la escuela de misterios. I think what we'll do is we'll have like a Spanish waiting list for those interested in the mystery school in Mexico. Okay, dice David que lo que vamos a hacer entonces es tener una lista en espera para aquellos de ustedes de habla española que quieran participar en México. And if you go to that first website you see dm.info there's contact that will probably go to Laverne and you could just put Español Mystery School interest. Okay. Y si ustedes van a esa primera página que les dimos al principio uclm.info allá en el contacto van a poderle escribir a Laverne para tener la información. And for the English Mystery School here at the monastery in May y para aquellos de ustedes que están interesados en la Escuela de Misterio aquí en Mayo you can go to the website nondualityonline.com Okay, pueden ir a la página web nonduality.com pero voy a ponerles después en los comentarios el email de Laverne y también las páginas web. I'm going to put it later because, yeah. Sure. Yeah, this one is just in English at this point. At this point, sí. But you can read through the website and you can see the enrollment process there. Pero ustedes pueden ir a la página web y mirar allí el proceso de cómo se suscriben a esto. And if you're tuning in and you've just got a link or seen something and this is your first time and you don't know you say who are these people? And what is this Course in Miracles? Maybe you want a little taster or an appetizer. We do have a 30 day program that is completely in Spanish. Tenemos un programa que es por 30 días, 30 days y está completamente en español. Yes. And it's on our site, what do we call it? Circle of Support. It's another one we might have to put the link but there's a link to the Spanish Circle of Support. So we'll put that out too and if you want to taste get an email that comes to you every day in español with videos and practices you just put your name and sign up and enroll and this will come to you. We usually do it a few times a year so there's an enrollment period and then we actually do it for 30 days and then do it again. And you have that twice a year. Okay. Ah, y esto es completamente gratis lo cual les va a gustar a muchos de ustedes. Gratis. Gratis, sí. Y pasa dos veces al año y hay un periodo en el cual tienen ustedes el chance de registrarse y luego después de ese periodo empiezan los 30 días. y repito es dos veces al año y completamente gratis. And if you're thinking okay, 30 days free program but what then do I have to pay my whole mortgage to learn all this stuff? Okay, si ustedes se preguntan bueno, este programa 30 días que tengo que pagar de sacar de la plata para mi casa para poder esto? We have a YouTube channel and with many videos with espanol translation it's all free. Tenemos un canal de YouTube que está con muchas traducciones en español y está todo completamente gratis. And there's publications of mine online one is called Only One Mind Una Solamente That's for free. There's free books, e-books and different things online as well. También tenemos muchos libros y e-books también que están disponibles en español. So it's good, this is a good way to start to say I like the smiles and the laughter and joy and then what's underneath that? There's a lot. Some of these videos go back to Argentina and Venezuela and Spain there's videos that go back quite a few years. Algunos de estos videos son incluso en otros países Venezuela, Argentina, España de hace muchos años. 2006. So we've been having a lot of wonderful gatherings and we are open to do some more if you want to invite us to your country Chile or Ecuador or any place we're very open. Yeah, hemos hecho muchos viajes pero estamos dispuestos a hacer muchos más así que si quieren invitar a David o a Kirsten por favor hagan lo que ellos con mucho gusto van a visitarles. And this has been an answer to prayer because you were saying you would like to eventually teach these ideas. David está diciendo que esto es una respuesta a mi oración particularmente porque yo desde muy joven llevo diciendo que yo quiero enseñar estas enseñanzas. Yes, so remember the name Helena Rodriguez this is the first Maybe in 10 years you'll come to her ashram or she'll come to your living room whatever it is tal vez en 10 años ustedes vengan al ashram de Lima o ella vaya a visitarles. Yeah, beautiful. Oh, so touched. I don't know if there are any questions when are you coming to Lima, Peru? Peru? Oh, very good. I did land in the airport there one time. We actually have our base near Guadalajara so it's actually a shorter flight now to South America so we don't have anything scheduled at this point but you can write to us with your request. Yeah, this is how it works. This is, sorry, I was really wrong. Your invitations are what draw forth the travels. So if you have a big sparkle in your heart and you feel oh my God this is my calling I want you to come that sparkle can bring forth many friends to come for a gathering because that's really Jesus or the Holy Spirit sparkle so even if it seems impossible how could I arrange this? You follow that sparkle and communicate and the Holy Spirit will provide everything that is needed for his plan to unfold. y el Espíritu Santo les va a proveer todo aquello que ustedes necesiten para que este plan se desarrolle so if it's the plan then it will all happen así que si ese plan tiene que pasar va a pasar and it has always been this way y siempre ha sido así my first trip to Argentina to Buenos Aires el primer viaje de David a Argentina de Buenos Aires came from an invitation of two Course in Miracles facilitators Patricia Basada and Valerie Monk esos son los nombres and so I went down there and Jesus provided the airline frequent flyer points and my lodging and two weeks of gatherings y Jesús le dio todo a David incluso el ticket salió con puntos de la aerolínea todos lo facilitó todos fue muy fácil Jesús lo dio todo and here today 13 years later y el día de hoy 13 años después Eric forwarded me a message from Gabriela en Argentina Eric le vio un mensaje le hizo un mensaje de Gabriela que está en Argentina on the day of this live broadcast justo en este día de esta transmisión saying I want to bring you to Argentina diciéndole a David que quieren traerlo a Argentina so and Eric said we were doing this so Gabriela if you're watching we heard your request Eric le dijo a David que íbamos estar haciendo esta transmisión en vivo así que si Gabriela estás ahí recibimos tu petición we have a friend a Wielda up in New York who is Spanish speaking from Puerto Rico tienen una amiga que está en Nueva York y ella es de Puerto Rico she flew all the way from New York down to Australia to listen to us ella voló todo el camino desde Nueva York hasta Australia para poder escuchar a David invited Ricky como and Kirsten to her apartment in New York ella invitó a Ricky como y a Kirsten a su apartamento in Nueva York and then invited Ricky and Kirsten to come to Puerto Rico y luego las invitó para ir a Puerto Rico and now we just had a new community member Dian who came from Puerto Rico and now we have a new member from Puerto Rico and her name is Dian and I think we have a friend Adriana who is there who wants to start a living miracle center down in Puerto Rico and two of our worldwide centers one is outside of Barcelona Spain and one is outside of Guadalajara Mexico and I should mention that there have been more books sold in the Spanish of A Course in Miracles than the original English so clearly there is a deep love of Jesus an outgrowing of Catholicism penance and punishments hierarchies paternal teachings they are ready for equality and they are ready for the real Jesus and when they read his book A Course in Miracles they go ah this is the real thing my love my love you are every breath that I take you are every step I make my endless love they sing to Jesus I found you at last I knew you were real and I just I knew that you were the real and I just want to say that that's my experience with the book that was my experience with the book when I found that my heart was a joy to see the Jesus that I knew that existed since I was although I had taught in a escuela católica yo sabía que ese Jesús no era y cuando lo encuentro en el curso en milagros la alegría es maravilloso and it's really like a fulfillment of a prophecy from the from the Sermon on the Mount es realmente como el cumplimiento de la profecía del el 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 Sermon on the Mount the talk on the hill si, si the like Jesus talk on the hill el 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 she's lucky where's bible sermon what's going on with my mind algo pasa in she can't access this word that's the old Jesus el 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 the lines that Jesus spoke blessed are the poor in spirit and my trips to Colombia to Venezuela to Argentina I meet many many poor people some could not even afford to buy a course in miracles but they would xerox copy one chapter and hold on to it and it was all wrinkled and they kept reading the one chapter over and over and over yeah like for example Colombia where you come from I've heard the majority of the population for the whole country live on about two dollars per day and and yet they have a love of Jesus so this is what he meant for blessed are the poor in spirit he also said it's easier for the camel to pass through an eye of a needle which is a very narrow passage in the mountains than it is for a rich man to enter the kingdom of heaven and what he meant by rich man was possessions accumulations getting all caught up in the images and controlling the images of the world the poor of this world are so close to recognizing the kingdom of heaven because they don't have attachments they have a little food every day and they're very happy throughout the day they like to sing and dance and play music all day long they take a beautiful siesta in the afternoon they close their businesses for hours at a time and don't care yes I feel very at home among the poor Mexico Central America South America so they're very close and they resonate with the teachings of A Course in Miracles in very wealthy industrialized countries people say what is this crazy book they study for 20 years and they say I don't really understand what it's about because the mind is too attached to wealth and possession too attached to concepts and intellectual understanding and too proud to open up to the kingdom of heaven so just like Jesus said for those that have the ears to hear let them hear it's very much the same with the Course of Miracles people have to be ready to accept the message and no amount of study will help you if you are not ready in your heart you don't get points in heaven for studying this book for 20 years you have to actually transcend the book and go into the experience to enter the kingdom of heaven so you don't get in by just studying words God has reached through prayer and through silence not through words so it won't help you when you go to Jesus and say I studied your book for 30 years he'll still say I love you and I want you to love with all your heart God and your brothers and sisters so that's the prayer of our heart for everyone here is to have an experience and I hope you will share this with all your friends and ask us because if you want us we will repeat these kind of programs to help feed the soul and share them with your course groups and with your friends with your family yeah yeah Helena her mother died when she was very young but her father and her brothers are studying the course and she talks to them every week in Colombia and that's how you keep it by giving it away and that's how you keep it by giving it to others oh thank you I feel so honored any more questions david thank you very much thank you very much and I feel very honored and I also feel very honored to be here with you and to be able to share these beautiful lessons and experience with our Spanish speaking communities maybe we're going to show the other brothers and sisters that we are here with and so that is beautiful Jeffrey Zvava James Anna Carol Nicholas and the one holding the camera is Diana quien sostiene la cámara es Diana beautiful muchas gracias for for participating today and we send you what is it what's in Spanish for kisses besos 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 con mucho amor con mucho amor we have some comments here from people we are talking about the Peru and saying that they love you they are very happy ah there is a question cuando uno perdona que pasa con la confianza when one forgives what happens with the trust it grows strong contesta david que la confianza se hace mas fuerte in fact I think the trust trust in the Holy Spirit comes first y dice david que lo que viene realmente primero es la confianza en el Espíritu Santo and the more that you trust the Holy Spirit and follow the guidance of the Holy Spirit then you come closer to true forgiveness y cuando mientras mas sigues las guianzas del Espíritu Santo mas te acercas al perdón real porque realmente es una purificación del corazón porque tienes que tener la confianza si no la tienes no vas a poder dejar ir a lo que estas apegado if you are holding on to something out of safety even a grievance y si estas sosteniendo algo por seguridad incluso a grievance a hurt a un dolor justified hurt un dolor justificado y de alguna manera te sientes protegido al querer apegarte a este dolor cuando te abres abres tu corazón y le das al Espíritu Santo y dices Espíritu Santo yo te quiero dar este dolor en esa confianza entonces puede ser tomado y liberado de nuestra mente y es bueno recordar que todas las personas que vienen o van de nuestra vida es parte del plan divino as your heart becomes more pure as your mind becomes more clear tu mente se vuelve más clara you draw forth reflections and witnesses of that clarity y traes así a tu vida reflejos o testigos de esa claridad and then you're never sad when someone seems to leave the stage and go off in another part of the dream y así de esa manera nunca estás triste si aparentemente en el escenario alguien que está en tu vida se va del sueño because it washes away all beliefs in loss and betrayal porque esto lava todas las creencias en pérdidas y en traiciones and in the presence of Christ there is no coming or going y en la presencia de Cristo no hay un ir y un venir it's like a happy dance es como un baile feliz fiesta forever si se vuelve un baile feliz yes yes any more questions that was a good one yeah cuando el discípulo está listo llega el maestro muy bella experiencia infinita it's not just saying blessings and when the disciple is ready the master shows up there's Adriana from Puerto Rico oh yeah Adriana yes Diana Yolanda Stella is also with us Olga Lucia Arte Luna said wow that's a wonderful wonderful news probably about the presence of the Course Maria Magdalena I want to speak with Jesus he is my love ah ah Mary Brito says Jesus hermoso gracias por estar siempre en mi vida Jesus my beautiful Jesus thanks for being always in my life ah ah um what else is here Consuelo Castro we don't need translation these are our live comments we're just like little infants with Facebook live we're just playing like oh look look the hearts see the hearts coming so many hearts exploding hearts oh firecracker hearts Consuelo Castro is saying that yes she's very happy that three months ago she encountered the Course in Miracles and so she's very happy um three months honeymoon during the honeymoon period yeah yeah and Verselio Diaz has been at it for 30 years 30 years um what else they say namaste much love thank you thank you thank you um thank you David is that question for David I think it's maybe the same I don't know when I when I forgive what happens with trust it's the same one but it's different wording but exactly yeah different persons it's great um thank you for sharing thank you guys lots of love um let's see did you have a question Nicholas yeah Dan wrote earlier just how to release rage um I think someone on levelsofmind.com yes yeah Dan from down in New Mexico he had written to me and I had had written him a response and then that started to trigger more like he started to allow more rage to come up in his daily consciousness yeah and Jesus has to take us through the darkness to the light yeah though I walk through the valley of the shadow of death I will fear no evil sea como sea si yo estoy caminando por el camino de la muerte nunca voy a temer ninguna eh nada malvado porque thou art with me porque tú estás siempre conmigo so Jesus has to guide us through the valley of the rage así que Jesus tiene que guiarnos a través del valle de la ira and much of that will be allowing the rage to come to the surface y mucho de eso se trata de permitir que la ira venga a la superficie and for most people they are very afraid of letting that rage up y para la mayoría de las personas tienen mucho miedo de dejar que esta ira venga a la superficie they're afraid their partner may leave their family may throw them out tiene miedo de que su pareja los deje de que su familia los bote en la calle de que su empleador los despida de que su empleador los despida de que los arrojen en la prisión o peor aún que los pongan en una institución mental they say what happens if I start to let the rage happen and it turns into Niagara Falls or Iguazú like a massive rage y se preguntan bueno y que pasa si yo dejo que esta ira suba que tal que se me convierta en una catalata como Iguazú o Niagara que iba a hacer voy a perder mi mente y es por eso que Jesús tiene que estar ahí con ustedes ayudándoles a navegar a través de la ira porque este cosmos is built on the ego's rage at God porque este cosmos completamente está construido en la ira contra Dios so the first thing to remember is that it is not your rage la primera cosa que hay que recordar es que no es tu ira es la ira del ego hacia Dios y el ego no eres tú pero mientras más tú te identifiques con el ego más vas a sentir esos sentimientos y es por eso que el curso en Bilario nos ayuda a liberar todas estas cosas exponiéndolas y liberándolas lo más que sea posible así que si tienen algún compañero o profesor amigo que ha pasado más allá de la ira Jesús puede usar eso como un símbolo que es ok dejar la ira y dejarla ir Jesús puede usar eso como un símbolo para dejar ir más la ira pero no vayan a expresar su ira con la gente que trabajan o su familia porque simplemente hacerlo puede causar más inconvenientes incluso hay animales que cuando están a punto de morir y tienen un dueño ellos van y buscan la naturaleza y van de la casa del dueño es como si el animalito le estuviera diciendo al dueño yo ya te dei todos mis regalos tú ahora ya no tienes que preocuparte por mi muerte yo solamente voy a desaparecer y no quiero que tú percibas ningún sufrimiento y cuando tú te enfrentas a tu ira dice David que él fue guiado a ir a hacer ermitaño o lo hizo ir a los bosques a un bosque o por las rocas y los abismos y Jesús le dijo a David grítale a las rocas ellas no les importa nada ellas simplemente te van a amar es muy diferente para cada persona y así por eso tenemos que permitir que Jesús los guíe es parte del despertar gracias Dan de nuevo sí bueno hay muchos 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 más que puedes ver es como hearts y hearts y hearts veo es simplemente sigue y sigue y sigue no preguntas en el final bueno gracias yo solo quiero decir gracias a todos y gracias por escuchar y espero que podamos hacer esto muchas veces David solamente quiere darle las gracias a todos ustedes por habernos acompañado y está muy agradecido y quiere ojalá estar una vez más con todos ustedes adios mi hermano how do we say my sister hermana hermana adios hermana adios mi hermano but if you want to address it to the same time you say adios mis hermanos adios mis hermanos but adios adios means like said very far goodbye so you could say so long it would be like hasta pronto mis hermanos oh I like that very good hasta pronto hasta pronto mis hermanos hasta pronto mis hermanos gracias les enviamos mucho amor mucho amor bye bye